10 increíbles ovnis que fueron captados en videos Número 10 Estas tres luces fueron captadas por una persona que iba en su vehículo sobre la carretera Número 9 Esta serie de luces fueron captadas por una persona que las observaba desde su casa Nadie tiene idea de lo que haya sido este fenómeno Número 8 Sobre el mar, logran captar este misterioso objeto alargado que tiene una luz que sobresale Nadie tiene idea de lo que pudo haber sido este fenómeno Número 7 Esta extraña luz rojiza fue captada por un testigo que se encontraba en el patio de su casa en horario nocturno Número 7 Número 7 Número 6 En el campo, un grupo de personas observan a lo lejos una luz que aparece en el cielo nocturno Según dicen, era un auténtico ovni ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por fin, Dios mío, se me cumplió el deseo. Esos son de los buenos. Esos son de los buenos. Número 5. Este extraño fenómeno fue captado en el cielo por un testigo que se encontraba caminando en el bosque. Se cree que pudo haber sido una nave nodriza. Número 5. Este extraño fenómeno fue captado en el bosque. Número 4. Este suceso fue captado en Brasil por una persona que se encontraba en su casa. Una serie de luces aparecen en el cielo de la cual nadie tiene idea de lo que pudo haber sido. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 3. En México, un grupo de personas observan lo que dicen parece ser un ser humanoide que aparece flotando en el cielo nocturno. ¡Gracias! 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 Número 2. Esta extraña luz es captada sobrevolando a baja altura por una persona. Según dice, el objeto no emitía ningún sonido extraño. ¡Gracias! 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 Número 1 En el campo, un hombre observa y videograba este misterioso objeto luminoso que se encuentra sobrevolando el cielo. Además de esta persona, hay muchos testigos que observan y videograban la misteriosa luz. Bueno, no sé si se nota mucho, pero está ajudeciendo. ¿Había creído, señora? 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 Gracias.